Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, vamos a regionar hoy, seguimos con las propuestas de Eurovision 2023 Es el turno de Austria con Theia en Salera Who the hell is Edgar? ¿Quién coño es Edgar? ¿Quién diablos es Edgar? ¿Quién demonios es Edgar? Vamos a ver quién es Edgar aquí en la canción de que no van a hablar ellas y tal Y tengo muchas ganas porque Austria es un país que también me ha dado buenas canciones últimamente en los últimos años Y me han gustado sus propuestas, me han parecido muy interesantes, de las mejores muchos Pero bueno, no me enrollo, vamos a regionar, 3, 2, 1, ya Es vídeo oficial, ¿vale? ¿Se viene una canción de mamarracheo? Se viene Who the hell is Edgar? Ay, no sé, la canción un poquito, sonidos, sonidos folclórico con electrónica, me ha gustado Pero bueno Reinas, reinas Pou, 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 ¿Tiene que ver con Edgar Allan Poe? O sea, la llevarán en comisaría. ¿Qué están descubriendo ella? Edgar ha intentado incriminarlas y las ha denunciado. ¡No se es más mal! ¡Me veo! ¡No se es más mal! ¿Reinas, por favor? ¿Reinas, por favor? ¿Reinas poseídas por Edgar Allan Poe? O sea, ¿se puede ser más icónico, por favor? ¿Se puede ser más icónico? Austria, Austria, adoramos. O sea, no sé si es una propuesta en escena de esta canción ya, en la preselección de SiUV en Australia o no, pero yo quiero ver esto en directo. O sea, quiero ver esto. O sea, y el momento de Oh, holy, padre, there's a go see my body. Matamos, adoramos, memeo. O sea, es que me encanta. Estoy flipando. Luis Musigal bien ejecutado, la canción también. Y creo que el tono donde han querido llevárselo todo, la propuesta que han hecho, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y para mí está en mi top 10 ya. No sé de cuánto he dicho esto, ya veremos al final cuando haga el top, pero esta canción me encanta. O sea, no puedo dejarla afuera, sinceramente. Bueno, chicos, dejadme la caja de comentario que os ha parecido Téa en Salena. Who the hell is Edgar? Edgar Poe? Edgar Allan Poe? I don't know. What? Pero es el fantasma que está metido en el cuerpo de ellas. Bueno, dicho todo esto, yo me despido y nos vemos en otra propuesta. Adiós. Adiós. Adiós.